Con la venia de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Hoy conmemoramos la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas hace 77 años. Ese instrumento fue fundamental en la pacificación del mundo al término de la Segunda Guerra Mundial y hoy sigue cobijando a los países miembros que se han comprometido a la pacificación y desarrollo mundiales. Esta carta es un tratado internacional, el cual han decidido subsimirse los 193 países miembros, con especial énfasis en la Corte Internacional de Justicia. La ONU es un símbolo internacional de fraternidad entre las naciones y ha servido para establecer convenios más ambiciosos en las épocas de mayor conflicto entre las naciones. Hoy, la necesidad de esta institución se manifiesta por lo menos en tres coyunturas que amenazan los principios que dieron origen al acuerdo. En primer lugar, la invasión rusa a Ucrania, que desde Movimiento Ciudadano hemos condenado reiteradamente, solicitando posicionamientos claros a esta soberanía y por parte del gobierno federal. En segundo lugar, la crisis de migrantes, en especial me refiero a los mexicanos en Estados Unidos y a los migrantes latinoamericanos en nuestro territorio. Los primeros son usados en el discurso presidencial. Se reconoce el enorme esfuerzo que hacen para enviar remesas a nuestro país, pero no son protegidos frente a naciones violentas que surgen de los nacionalismos identitarios, por lo cual no nos sigan llamando héroes. Por otro lado, a los migrantes latinoamericanos los maltratan en nuestro territorio con la fuerza que ejerce la Guardia Nacional. Hemos visto imágenes de una violencia terrible y que deberían avergonzarnos a todos los que estamos en este pleno. Finalmente, la más reciente aprobación del dictamen que ampliará la militarización en tareas de seguridad pública. En la bancada naranja nos opusimos a este dictamen porque significaba alejarnos de la paz. Hoy, que conmemoramos la ascripción de México a la Carta de las Naciones Unidas, debiésemos pensar en el compromiso que subyace nuestra adhesión a este tratado, el anhelo de la paz, de prosperidad, de sustentabilidad. Y la pregunta obligada es, ¿qué tanto se han honrado esos compromisos en esta legislatura? Ojalá esta conmemoración sirva para pensar en esto y enmendar el camino. Es cuanto.